El puto moco R.A.P. Tomo lo que siento y sé, toda la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. Con nada lo cambiaré, al menos seré lo que moriré R.A.P. Tomo lo que siento y sé, toda la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. No, 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 mira, me estáis pidiendo estilo desde que empecé R.A.P. Encerrado en mi cuarto sin saber muy bien por qué R.A.P. Contando mis vivencias con un boli y un papel R.A.P. Y ahora queréis que me venda haciendo trap ante que os follen R.A.P. Yo no entiendo de límites, dame un cuaderno R.A.P. Tengo hambre de palabras, paladeo vuestro intento de rapper del momento R.A.P. Os cambiáis tanto de chaqueta que al final no sé ni contra quién me enfrento yo R.A.P. No tengo la necesidad de ser original, ya soy original R.A.P. Haciendo el rap que más me gusta, ¿te frustra? R.A.P. A mí también me frustraría estar escribiendo todo el día pa' seguir siendo una chusta R.A.P. Otros critican a las caldas sin saber por qué Alimentando su miseria pretenden vencer Pero no entienden que no tengo nada que perder Esta es mi vida y se define con R.A.P. Todo lo que siento y sé Toma la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. Por nada lo cambiaré Al menos seré lo que moriré R.A.P. Todo lo que siento y sé Toma la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. R.A.P. Esto es España, si haces algo algo con sentido O al menos eso pienso yo Mi mejor placer que crecer tiene ningún motivo Para seguir vivo dentro del hip hop Y no entiendes esto es porque eres un vendido Y no tenemos nada como tu moda si yo Yo seguiré dando la importancia al contenido Que es lo que he aprendido con cada renglón R.A.P. Me dejo el pellejo en cada track Yo soy como Alcatraz No podrás escapar de este temazo Tengo la certeza de acertar, bro No suelo fallar con el flow que traigo bajo del brazo Muchos me quisieron disparar con su mentalidad De ser un super capo del rap y sensato Pero no me pueden parar Yo soy un superman Domino cada página de su relato Yo, el puto es moco Esto es inédito R.A.P. R.A.P. Todo lo que siento y sé Toda la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. Por nada lo cambiaré Al menos sé de lo que moriré R.A.P. Todo lo que siento y sé Toda la vida que he vivido y la que viviré R.A.P. Por nada lo cambiaré Al menos sé de lo que moriré R.A.P. Todo lo que siento y sé Toda la vida que he vivido y la que viviré R.A.P.